En el año 1965, Reynosa, Tamaulipo, Los Relámpagos del Norte, Ayala y Cornelio Reino. Los hombres Servando Cano Rodríguez me están reconociendo en la categoría de cultura popular. Pues me ha dado muchas satisfacciones la música. En 1964, yo trabajaba en un banco, pero conocí a Cornelio Reina y a Ramón Ayala. Lamentablemente, este lunes se confirmó la noticia del fallecimiento del empresario regiomontano, don Servando Cano. Fue su hija Claudia Cano quien vía telefónica con Multimedios Televisión reveló que fue en punto de las 3.20 horas cuando sufrió un infarto fulminante. Servando Cano será recordado por representar a grandes agrupaciones como Los Tigres del Norte, Intocable y El Duelo, además de formar agrupaciones como Pesado. Por si fuera poco, por más de 20 años estuvo al frente del palenque de Guadalupe, Nuevo León, renombrado hace algunos años como Don Ocare. Fueron 56 años de carrera profesional en el que Delegado deja una casa de representaciones y disquera de nombre Cerca Music. En 1964, don Servando Cano era empleado de un banco, pero gracias a su amistad con Ramón Ayala y Cornelio Reina, y ante su insistencia, se convirtió en representante del grupo Relámpagos del Norte. Desde entonces fue representante de más de 50 agrupaciones. En 2012 recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Estados Unidos. Amigos de Don Servando Cano, como Los Tigres del Norte, Ramón Ayala y Los Bravos del Norte, Lalo Mora, Invasores de Nuevo León, Los Cadetes de Linares, Intocable y Duelo, entre otros, así como su familia, acompañaron al empresario editorial de música cuando obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama. Esta fue la primera ocasión en la que un empresario grupero fue homenajeado en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, donde quedó inmortalizado el nombre de Servando Cano por su participación en beneficio de esa ciudad de Estados Unidos. Descanse en paz, don Servando Cano.